Es una canción que escribí cuando... el día que falleció el gran Luis Alberto Espineta. Ahí está. Es un show muy arriba, chicos, como vieron. La balsa se derrumbó, Carlitos vuelve a saltar, Rodolfo entierra sus tristezas en un bar. Y yo mirándote a vos, solo me animo a soltar, que el horizonte sea un anhelo vertical. No le hables, no le hables más, no le hables, no le hables más, no le hables más, no le hables más. Deja que el día... Javier prefiere rezar, Martina no te nombró, Ramiro toca en su guitarra, su canción. Y yo que elijo callar, posee toda una ilusión, aquel encuentro que la suerte me negó. No le hables, no le hables más, no le hables, no me hables más, no me hables más. Y deja que el día... Hoy te despida. Y si fuera cierto que el amor todo lo refleja, o que todo final guarda consigo una moraleja, yo te ruego que me muestres que aprendimos de esto. Que la distancia todo lo mata, que la distancia todo lo corrompe, que no soy dueño siquiera de esas sonrisas que dibujaban mi nombre. Convirtiendo palabras en simples vestigios de lo que no fuimos, camino desnudo por esa calle que supo ser nuestro abrigo. Y hoy, hoy quien escribe es un fantasma, gritando palabras en un abismo perdido, Pero mi voz ya no es mi voz, ni es su lugar, tus oídos. Deja que el día... Hoy te despida. Hoy te despida. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver laAppião!